Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Sí, estamos listos. Sí. Bueno, les comento que estuve viendo lo que era la parte de las notas en la aplicación y hay algunos que pues van bien adelante y están avanzando, pero también pues hay algunos que no han hecho ni el primer laboratorio. Es importante hacerla, ¿verdad? Les recuerdo eso. Tienen este fin de semana para repasar, practicar y pues de una u otra manera y hacer el examen, ¿verdad? Así que no hay que preocuparse y hay que hacerlo despacito. Este fin de semana tiene sábado, domingo. Bueno, veamos entonces con lo que estamos haciendo y básicamente pues vamos a habilitar lo que es la plataforma. Acá están, miren. Vamos a ver la segunda parte de lo que es la validación de datos, ¿verdad? Esto es bastante útil y tiene diferentes aplicaciones, ¿verdad? Cada quien pues va a determinar en su momento qué tipo de validación hace, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dónde la hace. Entonces vamos a ver un poco más a detalle la segunda validación. Sí. Bueno, entonces, un pequeño repaso. La validación de datos consiste en prácticamente venir y una una lista de datos de cualquier tipo, por ejemplo, numérica, alfanumérica, de fecha, de hora o de tamaño. En el caso de longitud, ustedes pueden restringir ese ese aspecto, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de controlar al máximo o de manera total los datos que van a ingresar. Entonces, hablando de eso, venimos y vamos a tener la lista de números enteros, decimales, fecha, hora y longitud. Y falta una característica acá que sería la personalizada. En la personalizada, pues acá de lo que se trata es de tener un poquito de conocimiento en algunas funciones y en algunos criterios de igualación para determinar lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, acá les dejo lo que es la plataforma para que la vean. Vamos a hacer un repasito de todo, ¿verdad? Y vamos a trabajar en lo que son las listas y vamos a trabajar un poquito en diversos, digamos, validaciones, las más comunes de las personalizadas, ¿verdad? Bueno, mira. Entonces, volviendo a la situación, esto está en el manual, ¿verdad? Esto ustedes lo leen poco a poco y así ustedes practican. Bueno, entonces, ayer vimos lo que eran algunas configuraciones de evaluación de datos, vimos lo que es el mensaje de entrada y el mensaje de error. Vayan, el mensaje de error ustedes determinan si ponen detener, que es no te acepta, advertencia es que sí te acepta y información que es, pues que te acepta datos, ¿verdad? Ustedes van a chequear eso y pues ustedes saben, ¿verdad? Si aceptan o no datos. Entonces, en base a esto, acá vimos que los mensajes de entrada a veces, pues es necesario ponerlos dependiendo, ¿verdad? Si no, el Excel te lo va a dejar como estándar, ¿verdad? Un mensaje propio de él, pero es bueno llenarlo. Acá hay una interrogación de si pongo título o no. Eso depende de cada quien. Aquí está un ejemplo de mensaje de entrada. El título del mensaje, si quieres se lo quitas, se va a decir Microsoft Excel, creo. Y luego sigue el mensaje este, ¿verdad? Y el de error también. Bueno, entonces, veamos. Vamos a abrir el archivo que teníamos ayer. Sesión 14 y 15. Este archivo ya tiene, pues, configuración de algunos validaciones de datos, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho que si queríamos quitar un validador de datos, por ejemplo, este que ya está, te das clic, y te venís a datos, a validación de datos, y en el mismo lugar donde se puso, abajo en la parte izquierda de este controlador de validador de datos, dice borrar todos. Todos. En este caso, cuando se dice todos, es porque podías haber tenido una selección, varios, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Aquí recordemos que estamos trabajando en una celda. Y aquí ya no tiene validador, mira. Entonces, acá ya te va a recibir cualquier dato, mira, uno, mil. Entonces, así vas a quitar el validador de datos. Ahora, para volverlo a poner, pues, ya sabes, ¿verdad? Ahora te venís a datos, te venís a validación de datos, y acá, en donde dice permitir, pues, colocar, pero en ese caso, eran números enteros entre el 20 y el 50. 20 y 50, ¿verdad? Y mensaje de entrada y mensaje de salida no lo voy a poner, porque, digamos, que ya sabemos cómo funciona. Ustedes lo configuran en sus ejercicios. Hoy sí hay validador, mira. Uno no te deja. Y acá está que le das escape o cancelar. Bueno, entonces aquí sí tendría que poner un dato que sí puede. Bueno, vamos a trabajar en el archivito que les mandé ayer. En esto, mira. Este archivito que les mandé ayer, tenían, se le denomina esto validaciones básicas. ¿Cuál es la validación básica? Es esta, mira. A todas las que están acá, antes de la personalizada. O sea, lo que está desde la longitud de texto hacia arriba, se le llama validación básica. ¿Ya? Que en determinado momento, pues, no puede ser tan básica. Y en personalizada es porque le pones una fórmula. Entonces, ahí es donde la cosa ya sale de lo normal. ¿Verdad? Bueno, venimos. Y vamos a seguir. Aquí hay validaciones. ¿Verdad? Dice que solo ingresa números de 1 a 150. Ok, veamos. Si la dejamos activa, vamos a ingresar el número 1. No, entonces le quitamos la validación. Vamos a poner esta validación. Veamos, aquí. Le vamos a borrar primero los datos a todo esto y vamos a poner luego la validación, pero me van a ir ayudando. Entonces, acá vamos a poner en donde dice números enteros que solo me acepte entre 150 y 550. ¿Cómo lo ponemos? A ver, ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? Sería como ir al ícono de validación de datos. Creo que ahí pondríamos en configuración. posteriormente este, no sé, ahí tal vez números enteros. Sí. Entre el 20 hasta el número 1. 150 y 550. De 150 a 550 y darle a aceptar. Ah, le puse un número más. 150, 550, vaya, ok. Y ya. Lo primero es haber marcado el área ahora. Ah, perdón, sí, se marca el área. Porque si no, solo queda en la celda activa. Solo en la primera fila. Ajá, correcto. De ahí lo demás estamos bien. Hoy vamos a probar, ¿Verdad? Si pongo el 1, no se puede, correcto. Si pongo el 551, no se puede. Pongo 150, sí, ¿Verdad? Y pongo 550, sí. Vaya, estamos bien. Y valores en blanco, pues, pues, de fábulos agarrar. Bueno, estamos, ¿Verdad? Correcto. Sí se puede. Les había dicho ayer de que si ustedes quieren aumentar la validación, porque llega hasta el 16, ¿Verdad? Miremos. Llega hasta el 16. Si quieren aumentar la validación, lo que tienen que hacer es copiar el formato de validación, ¿Verdad? ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿Quién me ayuda? Llega hasta la fila 16 y yo quiero al menos que también en la 17 lo tenga. ¿Cómo haríamos? No sé si es válido solo arrastrando hacia la derecha el mismo formato. Diría hacia abajo. Hacia abajo, perdón. Sí se puede. Veamos. Uno. Sí se puede, pero esa es una manera, ¿Verdad? O sea, si copias, copias todo. Vaya, pero si solo queremos el formato sin que se traiga ningún dato, es control C, ¿Verdad? O sea, sobre una que ya tenga formato. Podría ser la última, la primera, la segunda, cualquiera. Control C y te venís a las que querés, ¿Verdad? Si quieres una, hasta ahí. Si quieres dos, tres, las marcas. Vaya, marcamos estas. Sobre los que has seleccionado, botón derecho del mouse y pegado especial. y aquí le decís validación, ¿Verdad? Validación. Entonces, la, pegas el validador y a la misma vez no, no te traes ningún formato, digamos, ¿Verdad? Pues entonces aquí, ¿Verdad? Ya está el validador. Bueno, si por algún motivo le quieres quitar el validador al, a solo a un pedazo, como hablamos en salvadoreño, entonces marca lo último, ¿Verdad? Y a eso le venís y le quitás acá el validador, ¿Verdad? Solo a lo que has seleccionado, borrar. Entonces, ¿Qué va a pasar? Solo lo que he marcado le quito el validador. Lo demás lo sigue manteniendo, ¿Ve? ¿Ve? Se me fue a poner ese número. Pero, así, digamos que puedes tener esa versatilidad de aumentar en el rango la validación y no. Bueno, veamos, números decimales, igual, ¿Verdad? Lo, lo marcamos, siempre hay que marcar el área, porque si no, solo te va a salir la celda donde le ha dado clic, que se llama celda activa, ¿Verdad? Imagínate que ni siquiera estás en el área donde lo quieres poner, si estás por aquí, mira. Entonces, está, está mal, ¿Verdad? Venís, vaya, de igual manera, fíjate bien, si solo es el pusiste a la primera, no lo vayas a desconfigurar, lo que vas a hacer es copiar el formato, ¿Verdad? Control C y abajo lo pegas con, como hemos visto, pegar el validador. Vaya, perfecto. Veamos, a ver, ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más? ¿Quién me ayuda a validar lo que son decimales? Números enteros y decimales. Dígame. Vaya, igual sería en el menú de datos, luego en validación de datos, igual validación de datos, luego sería permitir en decimal, luego en datos sería mayor o igual, y le ponemos un mínimo. Mil, ¿Verdad? Sería mayor o igual, ¿Verdad? Mayor, mayor o igual. Mayor o igual. ¿Qué? Mil, ¿Verdad? Uno, dos, tres. Sí. Ok. Y hoy lo probamos, ¿Verdad? 999, no se puede. Mil, sí se va a poder, ¿Verdad? Ahí está, correcto, ahí está. 1500, sí se puede, ahí está. Estamos, ¿Verdad? Vaya, ahora en lista, voy a bajar esto, en lista uno, en el campo lista, lo que me piden acá es, veamos, en la columna C, ok, ajá, dice así, en la columna C se pueden ingresar solo las ciudades que se encuentran en el rango J29, J29, vaya, mira, acá, no, no es rango J29, porque yo le borré una celda, sería rango, estas ciudades que están acá, mira, sería rango, y, hay que corregirlo, ¿Verdad? Y, desde la 2 hasta la 9, ¿Verdad? Entonces, acá me han dado una, una tablita, así se llama, un listadito, en donde le han puesto arriba, encabezado, lista de ciudades, y le han puesto acá, pues, ocho ciudades de San Salvador, ¿Verdad? Entonces, venís, y en, en la columna C, aquí ve, lista 1, ¿Verdad? En la lista 1, me están pidiendo, que, solo permite ingresar estas, bueno, entonces, ya habíamos hablado, ¿Verdad? De que, las listas, hay dos maneras de hacerlas, la primera, es que las escribís, digamos que son muchas, solo vamos a escribir, San Salvador, y Santa Tecla, dobra, marca el área, esto es una lista, escrita, dentro del validador, de datos, ok, marca el área, venís, y le da validación, en permitir, le vas a dar, clic en lista, y aquí, donde dice origen, ojo, donde dice origen, vas a escribir la lista, esta lista, va escrita acá, por ejemplo, San Salvador, vaya, esa es la primera, punto y coma, para poner la segunda, Santa Tecla, la segunda, y pongamos una, que sería, Santa Ana, está ahí, tres, ¿Verdad? Vaya, mira, entonces, acá, te van a salir, solo las tres, que has puesto, vaya, suponete, venís, y te dicen, mire, agregue, soy a pango, bueno, entonces, vas a tener que marcar, el área de la cobertura, ¿Verdad? del rango, clic, validación, y acá, ojo, mira, acá, donde está, va a dejar todo igual, pero donde estaba en la lista, te vas a ir al final, y le vas a dar, punto y coma, y vas a agregar, o sea, da lo mismo, que te vayas, que la vuelvas a escribir toda, o que le pongas a la mitad, da lo mismo, porque va, siempre va a ser la lista, pero la lista se te va a desplegar, en ese orden que va, y le pones, cuál era la que dijimos, la flor, aunque no haya sido esa, vaya, mira, clic, y ahora, sí, mira, ahí están las cuatro, si te dicen, borrar una, entonces, entras al mismo lugar, y la borras, estamos, ahora, en estas listas, ¿qué pasaría, si yo escribo dos veces una ciudad? ¿verdad? Estoy al final, ¿verdad? En el validador, hay que tener cuidado, porque cuando escribís, al final, adicionás, pero si no, pasa esto, mira, se te borran, entonces, vamos a escribir San, Salvador, ok, vamos a escribir, punto y coma, ¿verdad? Mexicanos, punto y coma, y digamos que yo quiero probar, si puedo escribir otra vez, San Salvador, San, Salvador, esto es, estoy repitiendo, vamos a ver qué pasa, bueno, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vemos, ahí no te permite, pero si yo pongo, San, Santa, Ana, aquí hay, algo me está fallando acá, pero mejor lo vamos a volver a chequear, ok, veamos la lista, ok, acá, bueno, venimos, y en el validador, hay que tener cuidado, ¿verdad? Validación, y, acá, le das click a este botoncito, mira, para que te permita, ir al final, vaya, aquí si están las primeras cuatro, entonces yo voy a repetir una, digamos, San Salvador, otra vez, San, Salvador, entonces va a estar al final, y va a estar al inicio, vamos a ver qué pasa, va, mira, San Salvador, y San Salvador, entonces, hay que tener cuidado, las listas te permiten, al menos en la versión que tenemos nosotros, 2019, te permiten duplicar, ahora, en la versión 2021, puedes, puedes poner listas únicas, pero, ojo, esta lista, como la has estado digitando, no creo yo que, que vayas a cometer el error, de no fijarte, y escribir, habíamos hablado que esta lista, no son así, 500, ¿verdad? elementos de la lista, porque con 500, si es posible que te equivoques al digitar, pero con 5 o 10, no creo, ¿verdad? Solo una consulta, en el caso de que dupliquemos, digamos, una ciudad, para filtrar, me imagino de que, como él toma el, o sea, como es el mismo rango duplicado, o sea, el mismo concepto, perdón, duplicado, ¿no tendríamos problemas al momento, como de filtrar alguna información? Vaya, cómo no, fíjate que sí, porque él, él, él te va, vas a elegir acá, mira, aquí no hay ninguna ahorita, y la, si yo elijo la primera, es una cosa, y si yo elijo la segunda, es otra, ahora, ¿qué va a pasar? Si, eh, estás, trabajando con la columna C, así se llama esto, ¿verdad? Pero todo esto, todo eso que he marcado, es el registro, número 5, de este cuadro, si este cuadro, fuera de venta, ¿verdad? Tendrías el número de, el nombre del vendedor, el código, y lo que ha vendido, entonces, todo ese registro, tiene una información, suponete, ¿verdad? Solo voy a poner un ejemplo, así, X, ah, bueno, acá porque, voy a poner así, mira, este registro que voy a marcar, con amarillo, tiene los datos completos, o sea, está todo escrito, lo voy a copiar abajo, abajo, eso le voy a dar, pegar valores, acá le vas a dar, pegar valores, vaya, mira, acá viene, digamos, aquí está, Juan, un ejemplo, ¿verdad? Juan, código, C001, y de ahí, tiene más datos, ¿verdad? y vendió 500, este, es uno, de San Salvador, pero puedes tener, digamos, si agarras el segundo, en el que, no tenga la venta, ¿verdad? entonces puedes tener, duplicados, en el que, todo el, el registro, está completo, y el otro, registro no, entonces, suponete, venís y agarras, el segundo, y te falta la venta, vas a tener un gran problema, ese es el problema, de los duplicados, que a veces no son, completamente, todos, duplicados, ¿verdad? Si fueran totalmente, duplicados, entonces no hay problema, que agarre cualquiera, de los dos, ¿verdad? Pero, si te va a distorsionar, todo, porque aquí son dos ventas, aquí dice, diez mil, cuando realmente, solo debería ser cinco, entonces, hay que tener mucho cuidado, con lo que son los filtros, y con las listas, deben ser únicas, acá, la manera de arreglarlo, pues, es esta, venir al, venir a la lista, y ya sea, borrar la última, o la primera, ok, ok, gracias, va, y sabe, entonces, sí, hay que tener cuidado, entonces, acá, puedes tener datos corruptos, así se llama, y, ahí, sí, incide bastante, el problema es que uno se da cuenta al final, cuando ya te está haciendo faltan, y datos que no dan coherentemente, etcétera, ¿otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces, continuemos, ¿verdad? Vaya, esta lista, está escrita acá, en el validador, hoy vamos a ver, lista dos, en la lista dos, es lo que te están diciendo, ¿verdad? que, veamos, en la columna C, ¿correcto? Bueno, digamos que, en donde está la lista dos, es la D, ah, bueno, en la D está la del administrador y todo, pero, eh, la segunda lista, en la segunda lista, vas a poner este listadito, ¿verdad? Entonces, mira, este listadito puede estar acá, en la misma hoja, o puede estar en otra hoja, como está aquí, mira, abajo, te dicen ciudades, ¿verdad? Y acá, ¿por qué se hace así? Bueno, porque, eh, esto no depende tanto, de la información que está acá, ¿verdad? Sino que solo te da una lista. Ajá. Una consulta, ¿y cómo se hace cuando, por ejemplo, en lista uno voy a poner San Salvador, La Libertad, Chalatenango, y quiero que la lista dos me limite, a que de San Salvador me aparezcan los municipios, mexicanos, pocas, ah, ajá. Eso es la otra función que vamos a ver, sí. Ah, va, eso es lo que vamos a ver, por eso se llama ya avanzada, se llaman listas dependientes, o sea, una lista depende de otra lista, ¿verdad? Ok, entonces, me quedo pendiente entonces. Sí, lo que pasa es que, este tema es bien amplio, mira, bueno, veamos, chequeemos esto. Entonces, la lista dos va a depender de exterior. Ok, venís y marcas, es bien fácil, marcas el validador a donde querés que caiga, venís a datos, datos, validación, y agarras lista, pero en lista aquí donde dice origen, en vez de escribirla, te venís a marcar la lista, ¿ve? Y él agarra las referencias de donde están, y ya estuvo, ¿ve? y ahí te la, te la reconoce, ¿ve? Entonces, ojo, ojo, Excel 321, o 1365, no, si tienes una lista y van duplicados, solo te la deja única. Entonces, ahorita estamos viendo una lista que de, yo la he expuesto por acá, y depende de mí, no poner duplicado. De igual manera, ¿verdad? Mira, pusiste las flores, y yo pongo otra vez las flores, ¿verdad? En la lista, y está dentro de la cobertura, pues acá, vale dos veces las flores, mira, las flores y las flores, ¿verdad? Entonces, tenés que tener cuidado con esto. Entonces, acá, el rango de la lista está acá. Si quieres cambiar una ciudad de esa, no hay problema, la sobreescribí, ¿verdad? El problema es que querrás agregar otra, por ejemplo, ¿cuál? La unión. ¿Verdad? Entonces, como esto ya se salió de la cobertura, aquí no te va a salir. Bueno, ya sabemos cómo se arregla, ¿verdad? Entonces, venís y te venís al, al validador de datos, ¿verdad? Acá, mira, el validador de datos, y en el validador de datos, aquí donde dice origen, está el rango, ¿verdad? Le das clic, y el rango termina, bueno, comienza en el, y tres, y termina en el diez. Bueno, agregale uno más, en vez de que termine en el diez, termina en el once. Le aumentaste una cobertura más, ¿verdad? Entonces, hoy va a salir la unión, ¿verdad? Ahora, venís y, borraste una, digamos, Santana. Fíjate bien, la borraste de la lista, en el validador, ya no te va a salir. Perdón, aquí, aquí ve. Vaya, veamos, y habíamos agarrado la unión, ¿verdad? Venís y borras la unión de la lista. Mira, si la borras, los datos que habías elegido, van a, van a estar ahí, pero ya no van a aparecer nuevos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? si estás borrando o no, que es cosa tuya. Ahora, si venís y, como te digo, en las versiones recientes de Excel, esta lista, cuando vos la marcás, él te pone acá, los valores únicos. En este caso, no, no lo pone, la versión 2019, la que estamos viendo, la 365 y la 2021, sí. Vale, entonces, esta es una lista, que está por acá. Ahora, te voy a poner este mismo ejemplo, por lo tanto, le voy a borrar el validador aquí, ¿verdad? Le voy a quitar el validador. Vale, mira, borrar. Vale, ok, aquí no hay lista, y digamos que aquí no va a estar la lista, si la lista está en otra hoja, ahí. Vale, veamos, veamos, la lista está, está por aquí la lista, ¿verdad? Aquí está, ahí está la lista, mira, y aquí ya no. Bueno, no hay problema. Venís y marcas el validador, y lo colocás, como ya sabés, ¿verdad? Lista. Pero en lista, acá en origen, te vas a venir a buscar la ficha, en donde va a estar la lista, y no vayas a agarrar la cabecera, porque también te la va a tomar como lista, ¿verdad? Y ahí está, mira, lo que te está diciendo la nomenclatura, en el fondo no interesa, porque te la reconoce, pero te la voy a mencionar. Te dice que va a ir a traer la lista a la hoja llamada ciudades, y luego el rango. Ahí está. LCL así trabaja, te va diciendo en qué hoja está y en qué rango. Y ahí está la lista, ¿verdad? Y aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces, igual, ya sabes, si le vas a agregar acá, le cambias, le borras, etc. Entonces, así está una lista fuera, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos estos. Ahora, lo que me mencionaba ella, lo de fecha, ayer lo vimos, ¿verdad? Pero veamos acá, en la columna E, fechas correspondientes al año 2020. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Solo vamos a agarrar fechas del año 2020. ¿Cómo hacemos acá para poner el validador? En fecha, y marcamos, 01, flica, 01, flica, 2020, o sea, el 1 de enero, ¿verdad? Del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Verdad? Entonces, acá, no hay vuelta de hoja, si yo pongo el 15 de agosto del 23, no me lo va a agarrar. Si yo pongo el, en vez de 23, le pongo, 15 de agosto del 20, ese sí te lo agarra. es más, y esto lo puedes hasta, hasta, darle, ¿qué estoy haciendo? Una serie, mira, mientras la serie no se pase de lo que has configurado, te lo va a agarrar. Vaya, con la hora ya lo vimos, y longitud más o menos también, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer el de, la columna G, dice, en la columna G, se pueden ingresar palabras con 3 y 6 caracteres. Ok, venís, marcas esto, te venís a validación, y dice que pueden ir de 3 a 6. Bueno, entonces, palabras, eso es longitud, longitud entre, entre, ¿verdad? 3 y 6. 6. Vale, y ahí está. A, no te lo agarra, 2 a, no te lo agarra, 3 a, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a, no, ahí está. Entonces, palabras entre, 3 y 6 caracteres. Y así puedes ir haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que hemos visto son las listas que pueden estar listadas en Excel, ¿verdad? Y pueden estar cerca de la misma hoja o en otra hoja aparte, no hay problema. Y esto recuerden siempre guardarlo, ¿verdad? Guardarlo. Bueno. Entonces, veamos algo, mira. Este es otro, manera de validar. Estos son validaciones un poco más complejas. Lo de la lista dependiente, ese creo que es un tema de otra cuestión, ¿verdad? No sé si lo explico y me lo logran entender porque tengo que trabajar con una función que se llama, ahí tendría que ocupar nombre de rangos, la función indirecto, y el validador, ¿verdad? Yo lo que traía preparado era esto. Lo otro también lo tengo porque lo voy a dar luego, ¿verdad? Pero ahorita quisiera enseñarles un poquito de la validación avanzada. Ok, venís, y aquí te dicen en código 1, dice así, todos los códigos deben empezar con el siguiente prefijo. Prefijo es una palabrita antes, pro guión, o sea, producto, pero uno, producto, o sea, es obligación que lleve p-r-o guión. Esto yo se lo he puesto, ¿verdad? Y ustedes le pueden poner lo que sea. Entonces, la fórmula te la he puesto acá, mira, es así, mira, igual la función izquierda, izquierda es que agarra, desde, bueno, donde está el igual, ¿verdad? En adelante, el izquierdo, y la función izquierda trabaja así, le decís la celda, la A2, en este caso van a comenzarte la A2, y que la función izquierda, los cuatro caracteres deben ser igual a pro, ¿ya? Entonces, esta función, lo que te está indicando, es que vas a tomar esto. Vamos a ver, marcamos, marcamos, nos vamos a datos, nos vamos a validación, y te venís en validación, y aquí ya cambió la cosa, mira, en validación, le vas a dar clic en validación personalizada, y aquí es ya la avanzada, es en donde, a través de varias fórmulas que conoces, vas a delimitar la validación, y aquí yo te sugiero, mejor copiar la fórmula, por eso te la dejé ahí, vaya, mira, y es así, obviamente, tenés que tener cuidado, de que comienza en A2, A2, mira, en A1 está el código, comienza en A2, lo que vas a hacer, es que si tu listado comienza en B10, le vas a cambiar aquí, verá, A2, 2, 4, 4, que, que los siguientes 4 caracteres, que vayas a escribir, sean igual a, lo que estás poniendo, entre comillas, igual a, que está en rojo, pro, y aceptar, bueno, aquí cuando copias, hay que, hay que, tener pulso, vaya, ahí está, bueno, lo digitamos, igual, igual, y, izquierda, paréntesis, la celda A2, verdad, que es la que voy a tomar, 4, porque son 4 caracteres, abrís, comillas, cerrás paréntesis, y le pones igual, y abrís comillas, y le pones, pro, pro, guión, y cerrás comillas, y ahí está, ya, bueno, entonces, qué quiere decir, que aquí si comenzas a escribir cualquier cosa, no te va a dejar, entonces, tiene que comenzar con, pro, guión, esos son los primeros, 4 caracteres, comenzando de la izquierda, para adelante, pro, guión, y ahí si quieres le pones, pro, guión, uno, el otro, pro, guión, dos, hoy vamos a poner un, una cosa mala, pro, y no le voy a poner el guión, pro, dos, no se puede, mira, es más, si solo pones pro, y el guión, si se puede, mira, si solo pongo pro, cero, cero, uno, no se puede, entonces, ya, ya le dijiste, a través de la función izquierda, que en la celda cuatro, en la celda dos, los primeros cuatro caracteres, van a llevar este prefijo, así se llama, prefijo, vaya, por ejemplo, si quieres sucursal, en vez de pro, ponele suc, o sea, y si son, suc, guión, y son, en vez de cuatro caracteres, cinco, pues ahí le pones cinco, ¿verdad? Va, entonces acá, te ahorraste esto, ahora, si yo pongo pro, guión, diez, si te lo agarra, mira, ahí está el detalle, la función, en la primera parte, que te menciono, te agarra mayúsculas, y minúsculas, el pro guión, bueno, el guión no, pero solo el pro, porque es lo mismo, pero si esa función, le pones la función igual, le agregas la función igual, este, solo te va a agarrar mayúsculas, vas a ver, por eso les dejé aquí la fórmula, para que la copien, o la digiten, control C, cuando le das control C, lo que le ha dado control C, se viene al portapapeles, aquí está, mira, ya, entonces vengo, y voy a quitar el validador, mira, quito el validador, mira, lo quito, ya no tiene, mira, aquí ya no tiene validación, mira, puede poner lo que sea, hoy vamos a borrar esto, y acá mismo, los datos borré, acá mismo, voy a poner el validador, con la función igual, la función igual, lo que está diciendo, es que, lo que yo escriba, debe ser igual, a lo que he puesto entre comillas, y como lo que he puesto entre comillas, es mayúscula, en otras palabras, está diciendo que, lo que yo escriba en la celda, lo compara con el prefijo que he puesto, y como lo he puesto en mayúscula, mayúscula, es igual a mayúscula, si yo escribo mayúscula, y si es verdadero, el validador, se hace el de los opachos, y como es el mismo prefijo, me deja pasar, pero si yo digito, en minúscula, pro guión, eso lo compara, con el prefijo que he puesto, en mayúscula, o la palabra, y no, yo escribí en minúscula, y él, lo he escrito yo, en la función en mayúscula, no, no es igual, entonces te pone el error, esto así actúa, entonces, mira, acá, es personalizada, y en la fórmula, digitas la fórmula, y así está, mira, entonces venís, y aquí pones, pro en minúscula, guión, uno, producto uno, mira, no te deja pasar, ok, hoy arreglémoslo, pro guión, en mayúscula, puse pro, verdad, y hoy sí te dejo pasar, mira, pro, y te deja repetido, mira, entonces si yo pongo, pro uno, no me deja pasar, mira, ojo, no hay que confundirse, con el autorrelleno, este, verdad, mira, clic, mira, no hay que confundirse con eso, pero, pro guión, dos, no te deja pasar, ¿verdad? Entonces, la más completa, y si te querés asegurar que sea con mayúscula, es la siguiente, las dos funcionan, verdad, pero es la siguiente, es la segunda, ¿ya? Entonces aquí te va garantizado que es mayúscula, ahora, si el prefijo es minúscula, no vas a, te va a salir en minúscula, ¿verdad? Aquí depende como lo que escribas, porque compara lo que estás digitando en la celda, a como lo has escrito, y no hay vuelta de hoja, hasta que sea igual, te deja pasar, ¿estamos con esto? Este se lo voy a mandar nuevamente, para que lo practiquen, ¿estamos? Bueno, como les mencioné, en el Excel hay que saber un montón de fórmulas, de, funciones, en sí, solas no hacen mucho, pero ya mezcladas, aquí he mezclado dos, mira, bueno, veamos, código dos, en código dos, mira, dice así, todos los códigos deben tener seis caracteres, y deben terminar en C, ok, entonces, para eso, tienes que ocupar una fórmula, vaya, tienen que tener seis caracteres, aquí van dos fórmulas, mira, la función Y, lo que hace es que, todo lo que está adentro, que son dos cosas, primero es medir, el tamaño de lo que va a escribir, esa es una cosa, y eso se está, es una función, que está en la parte de largo, la función largo, si es igual a seis, sí se cumple, y si el carácter, que está a la derecha, a la derecha, es que vas a, es lo contrario a la anterior, ¿verdad? a la izquierda, que el último carácter es igual a C, si él es igual a seis, y termina en C, te va a dejar pasar, entonces, por ejemplo, si te dicen, mira, solo vamos a aceptar caracteres de ocho, y que terminen con letra A, esta misma fórmula, te va a servir, en vez de seis, le pones ocho, y en vez de C, le pones A, y obviamente, la referencia, para que en B2, mira, B2 es porque aquí comienza mi rango, si tuviera abajo, y comenzar en B15, le cambia, ¿verdad? Entonces, la fórmula, la fórmula funciona exactamente igual, solo le vas a cambiar, el tamaño, la letra que termina, y las referencias, vaya, mira, ya le di control C, y se metió eso en el portapapeles, marco acá, validación, validación de datos, y acá, todos estos se van con personalizada, y aquí, pegas la fórmula, te compliques la vida, ¿verdad? Porque aquí, si le doy para atrás, él me va a comenzar a escribir coordenadas, entonces, dos cosas, o comenzar a escribir desde cero, acá la fórmula, y tienes que podértela bien, o ya la traes hecha, y la pegas, vaya, y aceptar, mira, vaya, ¿qué me pide? Dice que tienen que tener, seis de largo, por ejemplo, yo solo pongo, cero, cero, c, no me lo va a agarrar, ¿y si solo pongo la c? Tampoco. ¿Y si pongo, hola? Tampoco. Entonces, tienen que tener seis de largo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no te lo agarra, vaya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, cinco, pero termina en c, c, si te lo agarro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, c, también, porque aquí no estamos validando repetidos, aquí estamos validando que terminen en c, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y termina en l, bueno, no, en el emp, no te lo agarra, mira, entonces, esto, aquí te queda la fórmula, si te dicen de cuatro caracteres que terminan en tal, solo le cambias eso, y la cobertura, ¿verdad? La cobertura es en donde comienza y donde termina, ¿vamos entendiendo? Sí. Vaya, estas fórmulas ya se las dejo elaboradas, solo la vas a agarrar y la vas a copiar, o la digitás, y cambias las referencias y el tamaño y la letra, ¿verdad? Vaya, vamos a ver el código tres, mira, todos los códigos pueden empezar con A, B o C. Con A, B o C. Bueno, tendría que ser AA y BB y CC, ok. Entonces, no te compliques, es la función O, o sea, ojo, cuando te dicen que los códigos pueden empezar con, con A, es que te deja A01, o sea, si te dicen que pueden empezar con B, es que te acepta también el B01, y te dicen con C, el C01, pero si le pones M, ese ya no te lo agarra, ¿verdad? O sea, cualquiera de las variantes te va a agarrar, como que es el COVID, ¿verdad? Vale, entonces acá, ojo, acá es, probémoslo así, es con B, y con C, con una C, ¿verdad? ok, es la función O, yo te sugiero que, por el momento, no la, no, 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 no estamos enfocando en la función, sino que en cómo funciona, ¿verdad? Vale, copiamos la función, ¿verdad? Control C, ponemos el validador, clic, validación, y todo es personalizado, y aquí pegas la función, mira, y Enter, y ahí está, por ejemplo, si yo pongo A, me lo va a agarrar, si yo pongo B, lo va a agarrar, si pongo C, lo va a agarrar, si pongo G, no, si pongo H, no, vaya, ¿viste? Entonces, venís y ponés esa mayúscula, A, 0, 0, 1, te lo va a agarrar, B, 0, 0, 1, ok, te lo va a agarrar, ahora, si querés con dos A, entonces, ojo, ojo, es aquí, mira, en izquierda, se refiere a la C, es a la celda donde comienza, ¿verdad? Eso se refiere a la C2, el 1, es que es un carácter, porque, por eso es una A, si fueran con dos A, fueran acá, dos caracteres, ¿verdad? Si fueran tres A, fueran, tres caracteres, y así, las demás, ¿verdad? Puedes mezclar, por ejemplo, puedes recibir con tres A, con una B, y con una C, no hay problema, esas variantes, no importan, eso, cada quien lo va a determinar, ¿verdad? Vale, entonces, ¿estamos, comprendimos eso? La función izquierda, habría que explicarla atrás, pero mejor te digo, cómo funciona acá, en la validación, ¿comprendemos la izquierda? O sea, que cuando se quiere repetir la letra, siempre tiene que ponerse el número, por el cual se va a repetir, y el ejemplo de la letra. Correcto, por ejemplo, si yo quiero aceptar una A, por eso pongo uno, y lo que quiero que se repita, entre comillas, si quisieran dos A, sería, en vez de uno, dos, y de la dos A, ¿verdad? Si quisiera, ¿saldría algún error? ¿Ah? ¿Saldría algún error, si están, no son iguales? Sí, saldría algún error, por ejemplo, acá, ya lo vamos a ver, por ejemplo, solo estoy agarrando A, B o C, si yo pongo X, ni la X va a agarrar, mira, o sea, ¿para qué voy a poner un código X001, si ya sé que al inicio solo me agarra A, B o C, acá no hay vuelta a Dios, ¿eh? Lo que pasa es que cuando estamos en Excel, cuando uno comienza a hacer un poco de avanzado Excel, y mezclar varias cosas, aquí son dos funciones ya, mira, la función O, es que te dice, agarro la A, puede ser A, O, B, o C, cualquiera de las tres, en cambio, la función I de arriba, era que las dos cosas de adentro se cumplen, ¿ya? Por ejemplo, si querés solo A y B, entonces, la izquierda C, la borrás, pero tenés que dejar el último paréntesis abierto, porque la función O se abre con paréntesis, y se cierra con paréntesis, ¿está? Bueno, ahora te voy a explicar algo, mira, el código 4, mira, no pueden haber repetidos, o sea, acá en tu duplicado, acá no pueden haber repetidos, no puedes tener dos A, ahorita sí, mira, es más, montón de A puedo tener, mira, pero esto es bien importante, pero también es de tener cuidado en qué tipo de listado es el que vas a trabajar, porque hay unos listados de ventas que si el mismo vendedor puede tener mil ventas, pues no hay problema, en listados únicos, por ejemplo, vaya, descuento de la renta, solo uno te tienen que hacer, pues, si te hacen dos, digo al año, mensualmente, si te lo van quitando, entonces, acá hay dos maneras de preguntar, que si en este rango hay dos, como te digo, hay dos maneras de preguntar, así, mira, sería así, si en ese rango que estoy validando, la función contar, lo que hace es, pues, cuenta algo, verdad, la función contar viene en este mismo rango, cuenta la celda A, cuántas veces está, entonces, como solo está una, no está repetida, pero si volvés a poner otro dato, el dato que estás digitando, ojo, estoy digitando la segunda A, cuando yo le doy Enter, el validador viene y vuelve a revisar desde el inicio, el rango hacia abajo, entonces, como acabas de digitar una segunda A, cuenta, antes de la segunda A, había una A, ok, una A, y más adelante se encuentra otra A, hay dos A, entonces, ahí te dice, mire, señor, aquí está repetida la A, y te da el mensaje de error, como te digo, son dos maneras de preguntar, que si el dato que estás validando está una vez, te permite pasar, si no, no, esa es la primera manera de preguntar, esa es la primera, la que termina en uno, contar sí, y la segunda es, si, el dato que tenés, es menor que dos, o sea, por ejemplo, venís, mira, digitas la A, digitas la A, después la S, la D, y aquí vuelve a digitar la A, Excel, cuando digitaste esta A, vuelve a contar, ok, vuelve aquí, y como encuentra una A, y revisa todo en el momento, él evalúa, A, es menor que dos veces, no, dice, porque he encontrado dos A, ya, entonces, como te digo, es lo mismo, es preguntar si solo está una vez un valor, o si está menos de dos veces, menos de dos veces, es uno, o cero, ya, como te digo, las dos formas funcionan igual, te dejo las dos incógnitas, para que sepas cuál, va, yo me voy a ir por la primera, preguntar si lo que estoy digitando, solo está una vez en el listado, en esto, copio la fórmula, marco el validador, el área del validador, me vengo a validar, en validación, le doy clic en personalizado, y acá pongo la fórmula, lo que va a hacer, es que va a contar, si lo que estoy digitando, solo está una vez, ojo, si está una vez, que, y esa vez va a ser la vez que lo estoy digitando, si está una vez, lo deja pasar, pero si lo digito dos veces, ya no está una vez, pero entonces no te deja pasar, y veamos, vale, pongo la A, después la X, la B, y hoy voy a poner la A, ahí está, mira, como ya había, él cuenta, cuántas hay aquí, dos, entonces no, no te permito, porque ya había digitado una, y si pongo dos veces A, veamos, eso es diferente, porque una A es una cosa, y dos A es otra, y si pongo dos veces A, eso sí es igual, entonces, como te digo, da lo mismo, si te vas por preguntar, que si solo una vez está, o si está menos de dos veces, ojo, menos de dos veces, es lo mismo que decir, que si está una vez, para que mire que funciona, voy a borrar el validador, con el de uno, mira, ahí dice, termina en uno, hoy venimos, bueno, lo hubiera dejado igual, solo cambia al final, solo cambia al final, en vez de igual, es por menor, vaya, mira, ahí creo que va a dar errores, ya vamos a ver, porque hay datos escritos, vaya, aquí mira, bien personalizado, y le pregunto, el mismo rango, contar puntos y, que si está menos de dos veces, vaya, ya habíamos dicho, que si está, te puede permitir, si hay datos ya escritos, verá, pongo A, B, C, y hoy voy a poner A, A, no te deja, porque la segunda A, te dice, cuenta Excel, cuántas hay, dos, ok, entonces, ahí dice, de que no te permite, porque debe ser menor a dos veces, menor a dos veces, es una, entonces, las dos funcionan para repetidos, si vos vas a asegurarte, acá, en una validación, que, solo una vez, se van a repetir los datos, una vez se van a necesitar, cualquiera de estas dos te funciona, ¿qué vas a hacer? solo vas a cambiar la cobertura, mira, que está, que comienzan en D2, verdad, que comienza aquí, y que termina hasta el D13, y va anclada, mira, D2 hasta D13, entonces, ahí, nada más, eso es, es más, fíjate que, si le pones en menos D2, en menos D3, si te va a permitir, ponerlo dos veces, y aquí, en vez de D2, le pongo 3, si me va a dar chance, de ponerlo dos veces, no sé, vamos a probarlo, pero no, no es esa la idea, de la situación, ¿verdad? Vaya, mira, ok, ABC, hoy vuelvo a poner A, si te dejó, mira, y, ah, no, entonces, si querés, que solo lo ingresen dos veces, entonces, acá, están a veces que, o sea, no tres veces, sino que es menor a tres, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, solo dos veces lo vas a poner, como te digo, ahí, en Excel, también, hay que saber preguntar, ¿verdad? A veces, creemos que la respuesta es, buena o mala, pero el problema es, cómo preguntar, va, entonces, aquí le cambiamos a menos de tres, y ya me permite dos, ¿verdad? Si te dijera, mira, fíjate que este solo lo puedes digitar cinco veces, ¿cómo le pondrías aquí? solo te dan cinco, puede parecer cinco veces el mismo producto, ¿cuánta, cuánto, cómo le pondrías ahí? Sería la segunda a contar, ¿verdad? ¿Cómo le pondrías? Menor o igual. Ajá, menor o igual, o menor que seis. Y ya sabes, ¿verdad? Solo te aparece cinco veces, ¿ya ves? Transformamos una función, de que solo te permitía un valor, a varios. Entonces, aquí ya depende, ¿verdad? Bueno, ya vamos a poner el siguiente, dice así, las ventas deben ser menores o iguales que las existencias, aquí en ventas. Este resultado depende del que está a la par. Ok, ¿cómo sería? Entonces, marcamos esto, nos vamos a validación, nos vamos, todo esto es irse a personalizado, mira, todo es personalizado. Y aquí vas a poner la fórmula, ahí te la dice. Esta está fácil, ¿verdad? Igual, F2, ¿por qué F2? F2, menor o igual que E2, porque E2 son las ventas, ¿verdad? Mira, entonces te está comparando lo que digitás en F2, con lo que ya está, no sé, vamos a ver lo que sale. Vale, venís, ¿y cómo es esto? Vale, vas a digitar en las ventas, 500. 500 es menor o mayor o igual que 701. En otras palabras, tus ventas deben ser menor cantidad para que te permitas sacarlas de inventario, ¿verdad? Por ejemplo, tenés 777 televisores y vas a vender 800, ahí te dicen, no se puede. O sea, no puedes vender más de lo que tienes en la bodega. Entonces, ¿y venta de cero? Bueno, sí, mira. Entonces, mi validador depende de la fórmula esta. Si lo que estoy vendiendo es menor o igual. Ahí, como te digo, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Vaya, y vamos a terminar con ese, mira, quedan unos minutitos. Esta fórmula que te he dejado acá es la misma ahí, ¿verdad? Y igual, ya te la voy a explicar. Vaya, si te dicen, solo vamos a agarrar mayúsculas. O sea, todo lo que vas a escribir tiene que ser mayúsculas. Bueno, venís, marcás esto, y venís a validación, y acá, en personalizada, bueno, ahí está, ya, ¿verdad? En personalizada, pegas la fórmula. Y acá, si pones X en minúscula, ah, perdón, eh, bueno, ahí está, mira, sí, la tenía en mayúscula la X. Vaya, mira, vamos a ponerlo centrado, para que logren ver. Vale, pongo la A en mayúscula, si me la deja, pongo la A en minúscula, no, mira, ¿ya? Entonces, si te dicen, mira, cualquier texto, pero en mayúscula, esta es la fórmula, esta fórmula es compuesta, te la voy a explicar. El valor, la Y, indica que, eh, adentro, puedes tener más de una respuesta. Lo que he marcado, es la primera, es todo eso, lo que está haciendo, es que, comparando lo que yo estoy digitando, y validando, si eso es mayúscula. Entonces, si estás digitando una mayúscula, te está diciendo que sí es mayúscula. Vaya, y la segunda, es que te está diciendo, si es lo que has digitado, es texto. O sea, nadie va a venir, y va a digitar el número uno, en minúscula, ¿verdad? Pero, por eso te está asegurando la segunda, que es texto. Porque alguien puede venir, y puede escribir el uno. Y ahí, la Y, lo que te indica, es que las dos validaciones, de adentro, deben cumplirse. O sea, primero es texto, sí. ¿Ok? Y segundo, es mayúscula, porque yo puedo escribir la A, minúscula. Vaya, yo escribo la A minúscula, y es, es número, no, no es número, es texto. Ajá, pero es mayúscula, no, no es mayúscula, por lo tanto, no la agarro. Hoy puedo yo escribir la A en mayúscula, ¿es número? No, no es número, es texto. Ok, se cumple. ¿Y es mayúscula? Sí, es mayúscula, entonces pase adelante. ¿Estamos con estas fórmulas? Sí. Se las dejé, se las dejé ahorita, porque siento yo que son bien útiles, ¿verdad? Como te digo, solo vas a adaptar esto a los listados, pero ya vas a comprender poco a poco esto. Entonces, como estamos, estamos bien, esto creo que si no se los he mandado, se los voy a mandar con estas actualizaciones de fórmulas. Y si no hay mayores preguntas, pues voy a pasar lista un poquito así, rápido, por la hora. Voy a pasar a asistencia, me mencionan el que esté presente, ¿verdad? Vale. Veamos, entonces. Ada Patricia Linare Galdámez. Ana Isabel Ramírez de Alemán. Presente. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Bueno. Brenda Margarita Lugan de Velasco. Presente. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Elvin Hernán, Ernesto Pérez Hernández. Presente. Fátima Yulita García de Soriano. Fátima Yulita García. Franklin Giovanni Ramos Beltrán. Franklin. Fátima presente. Franklin Giovanni Ramos Beltrán. Gerson Hernández Martínez Morales. Presente. Jonathan Mauricio Blanco Amaya. Presente. José Gilberto Arevalo Mendoza. Presente. José Luis Calles Crisóstomo. Presente. José Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Bueno. Juan Iván Martínez González. Juan Iván Martínez. Yulisa Michelle Ponce García. Yulisa Michelle Ponce. Katia Rosela Cruz Aguilar. Katia Cruz Aguilar. Presente. Marcia Rebeca Sánchez. Presente. Marcia. Marixa Verónica Magaña Hernández. Marixa Yolanda Ortiz Lanes. Presente. Mauricio Ergardo Soriano Ramírez. Presente. Melvin Ergardo López Velázquez. Vázquez, pero. Presente, Vázquez, sí. Sí. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Nelly Yasmina Morales de Joaquín. Presente. Noé de Jesús de Rivas Sorillana. Presente. Sandra Patricia Ordóñez, Cornejo. Sonia Lisette Cibrián Morales. Presente. Bueno, ok. Bueno, entonces le voy a mandar luego por WhatsApp este archivo porque le hicimos unas actualizaciones personales. Sería validación personalizada y por el momento sería todo esto. Repasen y en el fin de semana hagan los laboratorios que están pendientes para dejar solo la semana tres que viene ya con la finalización del módulo. Sería todo por el momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.